¡Hola! ¡Hola! ¿Estás ahí? ¡Hola, Lu! ¡Hola! ¡Hola, que sí! ¡Hola, foca! ¡Hola! ¡Hola, Lu! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira, Lu! ¡Suave! ¡Suave! ¿Qué comes, foca? Pasta. ¿Pasta? Tú no comes pasta, comes peces. Sí, sí. Siéntate acá, Lu. Kashi, ¿te puedes cambiar acá? Por favor. Ok, gracias. Ok. ¡Foca! ¿Dónde? ¿Cómo estás? Estoy nadando, nadando. ¿Vas a nadar? Ok. ¡Mira! ¡Mira mi cola! ¡Su cola! ¡Suave! ¡Suave, Lu! ¡Suave! ¡Suave! ¡Mira! 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 Ok. ¡Ahora a ver qué amigo sale! ¿Qué amigo va a salir? ¡Ay! ¡El tiburón! ¡Hola, Lu! ¡Hola, Kashi! ¡Mira mi dientes! ¡Sus dientes! ¡Filosos! ¡Mira a mí! ¡No! ¡Oh! ¡Mira mi cola! ¡Cuidado, Lu! ¡Cuidado! ¡Mira mi cola! ¡La cola del tiburón! ¡Sabe! ¡No! ¡Mira mi dientes! ¡Sabe, Lu! ¡Sabe mi dientes! No quiere porque son filosos. ¿Qué comes tú, tiburón? ¡No! 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 No come nada, tiburón. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Vas a nadar! ¡Adiós! ¡Chao! ¿Qué va a salir? ¡Taca! ¡Ah! ¡La vaca! ¡Oh! ¡Hola, Lu! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, vaca! ¡Hola, Kashi! ¡Hola, Veta! ¡Hola! ¡Te está saludando la vaca! ¡Hola, Veta! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡No, esto es mi show! Ok